Bueno, una semana más aquí estamos para traer un resumen de lo más importante que ha dado de sí la semana de Star Citizen. Aprovecho para pedir una vez más vuestra ayuda, si lo sé, soy un pesado, pero estoy cerca de los 600 subs, así que ya sabéis, si no os importa, suscribíos si no lo habéis hecho. Hay que marcar sus objetivos, y me gusta coger como referencia el ir de 100 en 100, así que ahora toca a los 600. También estoy dándole vueltas a crear un Discord en el que poder reunir a gente que le apetezca no solo Star Citizen sino incluso otros juegos. En definitiva, crear una comunidad entre todos. Pero bueno, aquí estamos para Star Citizen, así que empecemos. Bienvenidos a este humilde rinconcito de internet. Para empezar algo cortito, ya está en el Live la 3.17.4, con el añadido de la Corsair y los pabellones de la Expo. También dice al final que han arreglado un crash de servidor, seguro que generado por los pabellones o por la Corsair. La primera parte del Inside Star Citizen nos hablaban de la nueva nave de Drake, la Drake Cuter, la cual es la entrada a ese rango de naves por parte de Drake. Una nave starter tiene que ofrecer al jugador varias posibilidades para hacer cosas y no tener un rol específico, la cual también tiene que ser de fácil manejo. En definitiva, tener una nave pequeña y sencilla con la que poder ver y experimentar en menor grado varias cosas que hacer en el juego. Aquí es donde entra la Drake Cuter, con la intención de adaptarse al juego como es hoy. Es una nave robusta, que hereda los V-Troll de la Vulture, dicen. Con motores grandes, que vuela muy rápido en línea recta, pero que en los giros se nota bastante pesada, debido al pequeño tamaño de sus impulsores. Tiene un interior amplio y simple, sin florituras, como todas las naves de Drake. Sin paneles cubriendo cables o tuberías, siguiendo la línea de Drake de abaratar lo posible sus productos. La bodega de carga tiene una capacidad de 4 unidades de carga y es ahí donde están la mayoría de sus componentes. De ahí pasamos a la zona de habitabilidad, la cual es muy sencilla. Tiene baño, cama y en la siguiente sala está la cabina, donde hay algún que otro componente que no entraba en la zona de carga. Aparte, como es lógico, está el asiento del piloto, un almero en el que incluso parece que se pueden almacenar railguns y otras armas pesadas, aunque esto último lo corroboran las preguntas y respuestas que luego os comentaré. Es una nave starter que todo el mundo le va a encontrar utilidad. Una nave muy dura, según dicen, resistente. Y me parece curioso que incluso tiene la capacidad de poner una parte de armadura sobre la cabina para ser más resistente, lo que en teoría debería llevar la Carrack, pues resulta que lo tiene la Cutter. Puede transportar un vehículo. Parece que le entra a la Mule por lo menos. También dicen que tiene mucha autonomía gracias a los grandes tanques de combustible que posee. Una nave que no deja indiferente a nadie, como todas las de Drake. En la parte media del Inside Star Citizen nos hablan de Drake y su Lore. Aquí os voy a redirigir a un vídeo que tengo yo subido sobre él, os dejaré el link en la descripción por si lo queréis ver, y ahí tenéis una info más amplia de todo esto. Pero en definitiva y en general lo que comentan, es que Drake es una marca la cual intenta llevar el poder a la gente, que es uno de los fabricantes más grandes y tienen la fama de ser los chicos malos del mercado, siendo sugerente para piratas con ello y gente que necesita acceso a naves a un precio más barato. En la última parte nos hablaron del reward de la 600i, que por cierto, menuda pintaza está cogiendo. Nos dicen que fue la primera nave de Origin grande en ser creada, y debido a eso, y que solo tenían de referencia la 300i, pues hubo errores. Como una mala distribución de los interiores, pero que ahora han aprendido mucho gracias a la 890 y la 400, y saben mejor aprovechar todo el espacio interior. La 600i tiene un interior muy mal utilizado, y la nueva tendrá los estándares actuales. Moverse por la nave ahora es un horror, eso va a cambiar. El concepto nuevo está ya acabado, y saben cómo van a quedar las alas. El principal cambio es lo que era la parte central de la nave, la cual ahora estará puesta detrás, permitiendo llevar las zonas compartidas a la parte central. Esto básicamente es lo que va a diferenciar a la 600i del Touring de la Explorer, la parte de atrás. La parte frontal será la cabina, como es lógico, y el camarote del capitán, lo cual más o menos no ha cambiado mucho respecto a como es ahora. Detrás se ha añadido un pequeño colar de docking junto con unos armarios para trajes de protección ambiental. Y donde está ahora la sección central de la nave está la zona de vivienda de tripulación, siendo estos ahora privados. En la parte frontal, debajo, está la zona de componentes e ingeniería, inspirándose esto en la 400i. Todo un acierto, me parece. La 400i es todo un ejemplo de una nave con unos interiores bien aprovechados. Y detrás, como decíamos, la parte específica de cada variante. Nos empiezan a hablar por la despolaración. Dicen que en la cubierta superior está lo que podríamos llamar la armería, con armarios de armaduras, racks de armas, etcétera. Y la parte trasera a esta sala está la sala de exploración en la misma cubierta. En la cubierta media estaría la sala médica, con una cama como la de la Carrack. Junto a la sala médica, habría una pequeña cubierta de carga para comida y cosas útiles, como recursos médicos, por ejemplo. Esta pequeña cubierta de carga estará unida con la cubierta de carga principal, la cual está en la cubierta de abajo. Que como podemos ver y ya nos comentaron, le va a entrar nada más y nada menos que un tanque nueva. Esta cubierta de carga tendría un montacargas que se conectaría con la zona de carga más pequeña, como ya decía. Y otro ascensor que conectaría las tres cubiertas. Hay que decir que si le cabe un tanque nueva, le cabe un centurión, le cabe una spartan y le cabe una balista. O sea, telita o todo lo que hagan de ese tamaño. Que seguro que habrá cosas nuevas en algún momento. Luego nos hablan de las 600 de Turin. Esta dicen que tendrá dos cubiertas, las cuales estarán unidas por unas escaleras que llevarán a un lobby central, desde el cual, si vamos hacia arriba, llegaríamos a una zona de comida, la cual tendrá un bar. Y si fuéramos a izquierda o derecha, tendríamos los camarotes privados de los pasajeros con sus propias cápsulas de escape. Los ricachones, si hay un accidente, que no se mueran, que sean los primeros de salvarse. En la parte de abajo habría una cocina junto con una zona de spa. También dicen que la nave va a cambiar ligeramente en su exterior, para colocar el anillo de acoplamiento y alguna otra cosa más. Pero el aspecto actual se va a conservar. Finalmente nos dicen que en cuanto tengan hueco para ponerse en ella, lo harán, ya que el reward tiene prioridad. Con la salida del Drake Cuter publicaron unas preguntas y respuestas. Os voy a decir las más destacadas, porque la verdad es que hay algunas que son bastante paja. La primera pregunta sería ¿Cómo se compara el blindaje del Cuter con las otras naves de su clase? Recordemos que es una starter. En comparación con otras naves de su clase, el Cuter es más fuerte para compensar sus escudos, los cuales son inferiores a la media. Esto se consigue en parte gracias a su blindaje y que la estructura base de la nave es más fuerte. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta nave frente a las demás de su clase? Y nos dicen, aparte de la ligera ventaja del blindaje mencionado anteriormente, el Cuter tiene un interior completo y una buena capacidad de carga. Nada más y nada menos que 4 SCU, que está muy bien. También dicen que tiene generosos tanques de combustible cuántico y de hidrógeno para muchísima más autonomía. Otra pregunta ¿En qué naves cabe el Cuter? Y dicen que de momento solo en la 890, pero sin embargo está clasificada como una nave XS de tamaño 2, por lo cual cualquier nave futura con ese tamaño de hangar podrá cogerlo. Otra pregunta sería ¿Puede la Cuter transportar vehículos terrestres? Dicen que no es el principal requisito de su diseño como tal, así que no se admite ninguno oficialmente, pero que sin embargo algunos más pequeños sí le caben, como la Mule de Drake o el STV de Greycat. Y también supongo que el Buggy de Greycat, aunque aquí no lo diga. La siguiente pregunta ¿Qué comodidades tiene la Cuter? Y contestan, la mejor manera de expresarlo es, sin más, tiene una cama con su propia luz de lectura y un módulo de baño. También hay un poco de espacio en las estanterías para colocar cosas y un armario personal. Vamos, lo justito. ¿Qué le vamos a pedir a un estanterombre? La siguiente pregunta es ¿Qué armas caben en el armario de armas? Y dicen, el armario de armas tiene un espacio para dos pistolas, un arma larga, como un rifle, una escopeta o una LMG. Y también dicen que un arma especial, como un lanzacohetes o un railgun y una multitud. La siguiente pregunta va sobre el combate ¿Dónde se supone que encaja la Cuter en el esquema general de las cosas? Es decir, donde se supone que encaja la Cuter en el tema del combate. Y nos dicen, la Cuter se encuentra en una posición bastante baja en la clasificación de combate. No es una nave centrada para el combate bajo ningún concepto. Y su equipamiento así lo refleja. De hecho creo que tiene dos cañones de tamaño 2, ahora no estoy seguro. Tendrá dificultades para enfrentarse a cualquier nave centrada en el combate, como una Arrow o una Gladius, por supuesto. Pero se mantendrá firme frente a las demás naves de inicio. Es decir, que contra una Aurora, una Mustang, una Pisces o tal, se podrá defender. Pero algo de más arriba, que se ponga a temblar, como es lógico. ¿Cómo se compara la firma del Cuter con otras naves de inicio al ser escaneada? Y dicen, tiene una ascensión transversal ligeramente mayor que la mayoría de las naves de inicio debido a que es más grande. Pero la señal infrarroja y la electromagnética serán muy similares ya que tiene el mismo tamaño y variedad de componentes. Y nada, hay más preguntas, pero la verdad, como digo al principio, son pájaro. El Star Citizen Life iba dedicado a la IAE y las naves en general. Y venían varias personas del equipo de naves para hablar sobre las mismas y el proceso de creación de naves. Resumiendo bastante el programa, lo más importante que comentan es que una nave para ellos tiene que ser de fácil acceso a todas las partes de la nave para los jugadores. Aquí me acuerdo yo de la Star Fader. ¿Qué falta le hace un repaso a esa nave? Condenado interior que tiene, en fin. Tiene que representar bien el propósito de la marca. No tiene por qué ser bonita, pero sí tiene que sentirse icónica, que tenga personalidad. Que se lo digan a la Gerald, ¿no? Qué fea es la pobre. Toda nave dicen que tiene un proceso de producción. Un proceso por el que tienen que ir pasando cada una de ellas para pasar de un concepto a una nave lista para volar en el juego. Este proceso ha ido recibiendo cambio durante el tiempo para depurarlo y agilizarlo, mejorando el resultado final. Están implementando cambios para calcular el tiempo que van a tardar en hacer una nave. En la parte de arte dicen que no tienen mucho problema, pero que la parte de ingeniería ya es otra cosa. Básicamente consiste en repartir las tareas entre distintos componentes del equipo encargado de esa tarea. Y cada uno estima lo que va a tardar en realizarla. A partir de ahí esos tiempos se van revisando y consensuando entre todo el equipo con el objetivo de agilizar el trabajo y ser mucho más precisos a la hora de la fecha de entrega de un trabajo. La fase de concepto es la más sencilla entre comillas, la cual requiere la luz verde final de Chris Roberts para que esa nave pase a producción. Luego ya una vez se empieza a trabajar en ese concepto a veces ven ideas iniciales que no son buenas o son mejorables. Y eso sufre cambios. Aquí como nota a pie de página aquí diría que un ejemplo de esto sería la Redeemer. Esta nave fue conceptuada por un equipo ajeno a la empresa, como resultado de un concurso que hicieron llamado la próxima gran nave espacial o algo así. No me acuerdo bien, si me equivoco decídmelo en los comentarios. En definitiva, al final, cuando tuvo que hacerse la línea a la nave, tuvieron que cambiar cosas, dimensiones y distribución interior. Porque me acuerdo que esa nave se podía ver en el hangar y era un terror en el interior. ¿Os acordáis de la Redeemer aquella? ¿Qué tiempos aquellos, eh? Y bueno, luego pasaría por la fase de white box y de ahí evolucionaría a grey box. Y anteriormente, de grey box pasaba a arte final, pero que ahora entre grey box y arte final ha añadido algo que se llama nivel de detalle cero, o algo así me ha parecido a entender. Lo cual agiliza mucho el trabajo a la gente que se encarga ya del pase de arte final. Es una especie de grey box, pero refinado, con un trabajo más entero que no lo que se recibía antes de darle el pase final. John Crew dice que ahora son entre 80 y 90 personas trabajando en naves, los cuales suelen estar haciendo unas 6 o 7 naves a la vez. Se marcan como objetivo de entrega unos 12 meses. En no todas las naves, como es lógico, se tarda lo mismo. En unas se tardan más y en otras se tardan menos según el tamaño y particularidades que tengan esas naves. Pero un reto es hacer que todo el mundo trabaje de forma coordinada, pero que la nueva forma de trabajo que tienen les ayuda mucho a esto y agiliza muchísimo el trabajo, lo cual hace que tengamos las naves en nuestras manos mucho antes. Dicen que una cosa que les encanta de su trabajo es ver el tráiler que hace la gente de marketing cuando la nave está acabada. Y John Crew en particular esta parte me gusta mucho porque cuenta como anécdota que todavía se acuerda con emoción lo que sintió en la CitizenCon de Manchester cuando enseñaron en directo ante el público el tráiler de la Carrack. Dice que sentía los aplausos y la reacción de la gente y que lo notaba en el pecho, que se emocionó mucho. La verdad que tiene que molar hacer un trabajo y ver que la gente reacciona de esa manera tiene que ser la leche. Luego nos hablaron de las naves que están en producción actualmente sin revelar ninguna nave oculta de las que parece que tienen secreto. Sobre la Merchantman dicen que siguen trabajando en el exterior y que progresa bien. Dicen que el interior continúa su trabajo pero que es posible debido al tamaño gigantesco de la nave que hagan una pequeña pausa para hacer otras naves más pequeñas. No sé si esto implicará un retraso de la nave aunque tampoco tiene fecha de salida oficial, o sea que técnicamente no se va a retrasar. En fin, ya veremos qué pasa con la Merchantman, algún día saldrá. La Spirit dicen que está en White Box temprana y dice que seguirán con ella. También están trabajando en el rover de la Phoenix, el Lynx. La Argo SRV está prácticamente acabada en su exterior y la cabina y el interior está muy avanzado y progresa bien. Y también nos hablan de la Full-C, que dicen que su mayoría está acabada, pero están trabajando en cómo se expande la nave cuando va cargada. Y parece también que están a la espera de la mejora de la mecánica de economía en el juego, ya que es una nave que mueve muchísima carga y podría desbalancear muchísimo la economía. También nos hablan de la Vulture, la cual está acabada y a la espera del salvage. Eso creo que ya lo sabíamos. Y también dicen que en general están retocando el sistema de daños de todas las naves por el salvage. Y también dicen que es posible que en la 3.18 el efecto del rayo de cuando hagamos Hull Scraping en las naves falle alguna vez en lo visual, pero que la mecánica funciona perfectamente. Pero todas las naves necesitan un repaso para que eso se vea adecuadamente. El viernes también arrancó la IAE con Drake trayéndonos como novedad la Corsair, ya al fin lista para volar a las manos de sus dueños. Y la nave Flight Ready que salió por sorpresa, que ya sabéis todos y ya hemos comentado que es la Drake Cuter. El sábado es Origin, pero esto lo estoy grabando el sábado, así que no sé qué traerá Origin, igual hay alguna sorpresa y me la estoy perdiendo. La Corsair se ha quedado en 250 dólares por créditos y la Cuter por 45. Por cierto, hay un pack de inicio con descuento muy interesante con la Cuter para quien no tenga un pack con una nave de inicio del ETI. No la recomiendo a Concierge, ya que nosotros ya tenemos acceso al juego sin pack de inicio. Pero si no lo eres, o sobre todo si eres nuevo y te estás pensando comprarlo, esta es buena oportunidad para tener un pack de juego con una nave LTI. Y nada, esto es lo que ha dado de sí la semana. Espero que tengáis una buena IAE, revisad los CCU que vayan saliendo por si os interesa alguno. Tened siempre presente las naves que vayan a salir dentro de poco. Si mantienen el precio anterior, como por ejemplo es la Vulture de Drake el viernes, es interesante que compréis un CCU si os interesa la nave, porque luego cuando salga será más cara. Pero no gastéis por gastar, pensároslo bien. No os calentéis. También os diré que estoy preparando el primer vídeo sobre una review de naves sobre la Corsair y otro sobre la Cuter. Me va a costar mucho tiempo, me va a dar mucho trabajo, porque tengo que entrar al juego y grabar tomas y no tengo mucho tiempo. Trabajo unas 9 o 10 horas al día. Pero bueno, en cuanto pueda os lo traeré. Me hace ilusión. Y así me voy, diremos, desvirgando en ese tema. Aparte también tengo otro vídeo sobre el lore dedicado a Nautilus, el cual tengo ganas de acabar y traeroslo. A ver si os gusta. Espero que sí. Y nada, hasta la próxima. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Larga vida y prosperidad.